Hola a todos, soy Jorge de RFElements y bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la modulación QAM. QAM son las siglas de modulación de amplitud en cuadratura y es la modulación más común que utilizan los radios digitales modernos para codificar la información en ondas de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia tienen tres propiedades principales que podemos controlar para codificar la información sobre ellas. Amplitud, frecuencia y fase. Los sistemas de comunicación digital funcionan con unos y ceros que son fáciles de codificar. Con la modulación de amplitud, un simple interruptor de encendido apagado es suficiente para codificar uno y cero. Con la modulación de frecuencia, las señales con dos frecuencias diferentes hacen el trabajo. Con la modulación de fase, cambiar la señal 180 grados es suficiente. La modulación QAM es una combinación de modulación de amplitud y fase. Aquí está el esquema de modulador QAM más simple. En la entrada hay datos digitales procesados por grupos de bits o símbolos. En la otra entrada del modulador está la señal portadora de radiofrecuencia. Estas señales de entrada se combinan en el modulador que controla la amplitud y la fase de la señal de salida resultante, lo que nos permite codificar más información en la señal en comparación con cualquier modulación sola. La longitud del símbolo determina la profundidad de modulación QAM y el número máximo de símbolos. Los símbolos se pueden mapear en el llamado diagrama de constelación. El QPSK tiene cuatro símbolos posibles con dos bits de información por símbolo. El 16QAM tiene 16 símbolos con cuatro bits de información por símbolo. 64QAM tiene 64 símbolos y así sucesivamente. Debido al ruido, los símbolos transmitidos fluctúan alrededor del valor ideal. El límite de ruido de QAM de una profundidad dada viene dado por el punto en el que las áreas del nivel de ruido aceptable por cada símbolo comienzan a superponerse. Una vez que lo hacen, los símbolos transmitidos dentro del área de superposición pueden identificarse erróneamente y provocar errores en la transmisión de datos. Con el aumento de la profundidad QAM, empaquetamos más información en la misma señal, pero también reducimos el espacio entre símbolos, lo que naturalmente disminuye el nivel de ruido aceptable y es la razón por la que las altas tasas de MCS necesitan altos niveles de relación señal-ruido para funcionar. Entonces, considerando el estándar 802.11AC y un canal de 20 MHz, necesitamos al menos 5 dB de SNR para QPSK, 11 dB de SNR para 16 QAM, 18 dB de SNR para 64 QAM y así sucesivamente. Para uso práctico, las tasas de MCS del estándar 802.11AC combinan información sobre la profundidad de modulación, el número de canales espaciales y la tasa de codificación, lo que indica qué parte de los datos transferidos son datos de usuario. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o dejarnos un comentario. Gracias por ver el video.